Bienvenidos, soy Rada Villacrés y esto es En el Radar. Iniciamos con toda la información del lado B del fútbol que a ustedes les encanta. Porque Piero Inca, pies señores y nuestra muralla también fue figura pero en la FIFA 22 y obtuvo un premio de EA Sport. ¿Quieren saber de qué se trata? Veamos. Seguimos con más información pero ahora nos vamos para Dubái. Sí, señores, porque Wanda Nara y Mauro Icardi están por allá disfrutando de su amor y de su familia. Pero algo que llamó la atención fue que Wanda Nara publicó una fotografía donde puso que la familia es lo más valioso. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno y hablando de estos tórtolos, recordemos que hace algunas semanas hubo el problema con la supuesta amante del futbolista, la China Suárez, señores. Pues ahora salieron a la luz nuevos mensajes de ellos y están muy contundentes. Así que vamos a leerlos un poquito. ¿Vos te vas a separar de tu mujer? Le llevan mensajes a Icardi en el teléfono. Yo no hablo con casados pero sos mi permitido. Mauro nunca borró toda la charla que tuvo, pero en la otra parte parece que sí. Yo no hablo con casados pero sos mi permitido. Me duele verte con Wanda. Encima es mentirosa porque habrá con casados. Y lo bloqueaba. Veo que se estaba enamorando parece. Por eso era el dolor de Wanda. Me duele verte con Wanda cuando veía historias y lo bloqueamos. Aparte el de no hablo con casados es un poco mentirosa. Se la pasó toda la vida hablando de casados. No resiste el archivo. Bueno, pero mi Mauro no sabía. Y él por qué no habrá borrado, ¿no? Es la pregunta. No, le mandó a una papelera y... Acá tengo tres nombres de jugadores. Tres. Uno me dicen que se va a saber pronto porque la mujer también quiere hablar. Sí, la mujer es la que está acá. Imagínense. Sí, sí, pasa porque no fue la única. Tuvo otros deslices. Se ve que habla con varios jugadores casados y a todos les diría lo mismo. ¿Ya están separados? No, no, no. ¿Ya están separados? Ese jugador que... No están juntos. A ver, no es decretado. Ella se vino muy enojada y está acá. Y el jugador está intentando que ya vuelva y ya mandó a la jugadora. ¿Por qué no la bloquea? Lo que digo es, ese jugador no fue solamente con la china, tiene otro... Claro, digo, porque el jugador o los jugadores no la bloquean. Sin duda alguna, un poco picantes estos mensajes. Hay que ver si le causan la misma sensación que la primera vez a Wanda Nara, ¿no? Y bueno, nos vamos ahora a Argentina, porque el arquero del año, Dibu Martínez, disfruta al máximo su paternidad. Así que vamos a ver el siguiente video. Ahora nos vamos con Ronaldinho, porque él tuvo un encuentro emocionante con el piloto Lewis Hamilton, señores. ¿Quieren ver lo que sucedió aquí? ¡Ruébalo! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Seguimos con más información porque Lionel Messi, la pulgué, habló señores y mencionó cómo va a ser la experiencia de la selección argentina en Qatar 2022 porque recordemos que ellos ya tienen su pase, así que veamos todo en la siguiente información. Bueno, la verdad que hoy por hoy estamos muy bien, que el hecho de haber ganado la Copa América ayuda muchísimo porque hace que el equipo trabaje de otra manera, que tenga mucha más confianza, pero sabemos que todavía nos falta mucho para ser uno de los grandes candidatos y que vamos a intentar llegar de la mejor manera para seguir compitiendo como lo hacemos en cada partido que nos toca jugar. Sin duda alguna emocionantes las palabras de Lionel Messi. Ya todo el mundo quiere que sea diciembre del 2022 para ver todos estos enfrentamientos. Y chicos, esto fue En el Radar.